Tenemos esta perrita acá, que estaba tirada en Camino Maldonado, en el quinoa del 16, una fractura de fémur, en celo, además tiene unos tumores. Yo me hice cargo de la operación, le pusieron un clavo intramedular. ¿Cómo es tu nombre? Mariela es mi nombre. Mariela. Y bueno, y ahora Mary Brown me la recibió. En Animal Head. Así que pido por favor, colaboren, porque realmente es una gran mano que está dando. Es que estamos súper comunizados de perros que nos damos abasto y es todos los días que no tienen más y más perros. Y están saturados. El colectivo de hábitat es 10,605. Por favor, les pido una colaboración, porque realmente no dan abasto. Por mínimo que sea. Sí, lo que sea. Sí. Lo que pueda, lo que se pueda. Es una viejita amorosa. ¿Cómo le pusiste? Santa. Es una santa. Es humilde, pobre santa. Es humilde. No le voy a dar el MBS y esos tumores van a desaparecer. Ojalá. Vas a ver que sí, van a desaparecer. Animal Head, teléfono 2292-0988, celular 094-676-181. Hoy es 12 de marzo con el ingreso de Santa. No le voy a dar el MBS y esos tumores van a desaparecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias.